En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa la URL que aparece en pantalla. Haz clic en el botón Comience ahora creando una cuenta, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana emergente. A continuación, debes llenar el formulario de creación de una cuenta o usuario. Diligencia el formulario con tu información personal. Debes tener en cuenta en el campo clave, registrar una contraseña que tenga mínimo una mayúscula, un carácter especial y un número. En el campo Dirección de correo, debes escribir una dirección que esté activa, pues allí se enviará un mensaje para habilitar la cuenta. Al terminar de llenar los campos, haz clic en Crear cuenta. La plataforma enviará un correo electrónico a la dirección que registraste. Revisa tu correo. Busca en la bandeja de entrada o en Spam un mensaje de la plataforma y haz clic en el enlace para habilitar tu usuario o cuenta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.